de dos trabajadores de una empresa motorizada de delivery se ha vuelto viral hoy en las redes sociales. En ella se ve a estos dos sujetos en la cuadra 2 de la avenida Belén en San Isidro manipulando una pizza. Uno de ellos coge un pedazo para comérselo e incluso le invita a su compañero para que no se dé cuenta el cliente al momento de recibir su pedido vuelven a unir los pedazos de pizza restantes que aún quedan en esta caja. Lo mismo hacen con otra pizza que también tenían como parte de sus pedidos. Una vez que han juntado todas las partes de esta pizza pues guardan las cajas y como si nada, suben a sus motos para concluir el pedido de delivery.